Bien, cambiando drásticamente de información, bueno, esto tiene que ver, claro que sí, con la planificación urbana en algún punto, pues las lluvias caídas la tarde de este jueves en los municipios de la parte oeste, fundamentalmente en la provincia de Puerto Plata, ocasionaron crecidas de algunos ríos, arroyos y cañadas, pero también el derribo de varios árboles. Ahí están viendo imágenes del resultante producto de estas intensas lluvias en la ciudad de Puerto Plata y toda la provincia, fundamentalmente en la parte oeste, pues por un momento esto naturalmente interrumpió el tránsito en varias avenidas esenciales de esta demarcación. Dentro de los ríos que manifestaron crecidas violentas está el Bajabonico, un río muy conocido que se encuentra en el municipio de Inver, al oeste de la provincia. Las autoridades afortunadamente, pues no han reportado daños humanos por esta situación, pero ahí están las imágenes que hablan más que mil palabras y ven la violencia de estos caudales.